como qué guapo tiene el sol este no es el sol la luna todo 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 me estoy quedando ciego esto es el espacio hermano aquí que va a haber oye que esta gorda no esta gorda la prima cada vez hermano Dani que ya estas con headlink tío deja de headlink ya ostia vamos a ver esta vamos a ver vamos 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 ostia palda tio el moran es un busca que el que flipa tio ya ves tio moran tio deja de morrear ostia jodeo que nos queman un porro en el ojo eh pero esto que mierda eh tio no es que es pero ese es el mapa el loco esa es el mapa el loco pero si es el que poquese tan bueno tio tendria de tomar ve tio guau guau si es no yo quiero ganar hermano eh no pases a tomar ve cuando cuando mira la tambien pastor yo no tomo mas ve para morir siempre como un gilipollas que vas a ir tomando tio ahora tomamos ve es que va aqui este tal vez este club es que va aqui este tal vez este club necesito ya una puta cuada hermano que asco de mapa tio de verdad puta madre porque hay tres ahi en el medio que no pase una mierda tio esto oscuro esta guapo el mapa si si dame tio este iba a lobo para algo eh me canso es que es un busca que el jaj estoy buscando la kill que no se ha de lobo para algo que hayan robado a mancar de de la al concierto puta madre que te parejo de puta que la fuga es que me he estado con algo para esas de polla que eres un busca en aquel que no sabes por donde ir justo aqui Tío, ¿por qué me lo quitas, tío, y comina de ti? ¡PUTA MADRE! Perdemos bravo. No, estaba grabando. Sí, 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 eh, tiene pinta, eh. Este mapa va a ser... Este mapa es igual, este mapa. Este mapa es para defender. Ah, me caldo, me caldo. Defender no se juega... No se juega defender, lo he mirado cuando he hecho las partidas, pero por el momento no hay defender. ¡No! Por luego lo he mirado. Enlace. Enlace, TLB. Vale. Es igual. Pues yo quitaría el TLB. Y pondría a tomar la... Y pondría ese. Es que el TLB es mítico, tío. Ah, pero me mola. ¿Qué? Me voy a dar al reloj, tío. Compañero. El trono aliado de apoyo está activo. El trono aliado de apoyo está activo. El juego tío está guapo. El trono aliado de apoyo está activo. El trono aliado de apoyo está activo. El juego es como... La tomba a la tombola, ahí de color. Ya están dos ahí en la casa, tío. Las he de campear a todos, mami. Por siempre, por el tiempo. TRIPLE PARA DE VOC TRIPLE Mátame hijo de puta No quiero que me pase Sí, sí, sí Yo quiero que me pase como lo haga usted Ayuda a tu equipo en T S Me llama Juanluca y me dice que no Hijo de puta desde que nací Oh 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 yeah, maybe and maybe you say Dude, pero si el Mora te te el Mora te te es marido, mi hermano 4 empatos de cerca, cuidadame, 4 en serio Estoy contando este Hombre, es mi peda partida Si voy positivo estoy de puta amo Pero tú has jugado a la beta, el Mora no lo has jugado Yo he jugado a la beta, cuidado Si ven que era nivel 35 Yo 30 era, yo subía 35 Eso si es Los especialistas son los mas malos de mi vida Los especialistas son los mas malos de mi vida Los especialistas son los mas malos de mi vida Los especialistas no son malos No, la ballesta, te vas a probar la ballesta La ballesta revienta En la beta revienta vamos a tomar Un aliado de apoyo está Tomamos bravo Me gusta para las dual UOV enemigo en los alrededores A ver Mato a uno, tío, y por la espalda Espalda, 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 espalda Hostia puta, tío El enemigo tiene B Soldado Ah, torno Puto gordo que mierda Tío, estoy ganando juntos Me hago una oliva y un tercero, macho 3 y 4, tío, están todos Acá está ahí, voy a campear, hermano La gente sabe jugar, campea Tío, no estamos ahí Apalda, tío Buena pregunta, tío, la verdad Muy buena pregunta Hostia, puta, tío Puede, no te podemos morir ya, tú eres Puta, guarda Puta, tú, Alex, que tiene más vida eso, ¿o qué? Tomamos B Toma ahí, tiro Voy a caer el pelo Soy molo desde que nací Me llaman Jaluka, te dicen que no Estoy el puto amo, me dicen que no Estoy buenísimo Y es que yo me veo jugar, digo Explotan mucho, tío Con la NV4, eso Aquí hay una especie de abribleaje Tío, el que se aburre ese Es totalmente con las heras, tío Ya, a ver si se da más El puto anima se queda del rato, al milón, diré Tío, hay ahí Estos buciles que explotan más que la vida, tío Joder Vamos por delante Esto es como una malita que me dice que no Se han gastado una bala, ¿no? Típico FH-40 Esto es lo que mata más que ese puto muerto, ¿sabes? Un matamás que yo, hijo de pago A ver si yo no es mal Una puta bala, tío U.A.V enemigo ¿Qué onda, nego? 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 El arma no mata No, no, ¿por qué pega el suelo? U.A.V listo Venga, turno Vamos a tomarme, ludo, que perdemos Madre mía, que fuera marido De verdad, mano A puta, espalda acá, mano Ya, ya ¿Qué pasa conmigo? De verdad ¿Tú crees que hoy es al cole? No, no A ver, si estoy jugando ¿Cómo voy al cole, tío? Es que... Es que es tonto Está jugando del cole Claro Pero el wifi quedaba mal del cole, ¿sabes? Dice Alberto, me hizo el directo del otro día Que hay 300 megas, tío Ya, a mí también me lo dijo 300 megas Dice que hay más 300 megas Dice que hay más Dice que hay 2 días De 300 megas No se lo cree ni él, hermano Pero ni él se lo cree Y vas allá al cole y no puedes ir ni con el móvil No se lo cree No se lo cree No se lo cree ¿Qué pasa conmigo? Gracias.